Hola amigos y bienvenidos a mi canal de Facebook. El día de hoy quiero hablarles de algo muy serio, muy necesario hablar en nuestras narices, un problema que viene a futuro para todos aquellos que nos llamamos católicos. Durante muchos años ha habido muchos grupos que han sido perseguidos por diversas razones, que han sido perseguidos y muchas veces aniquilados, sus vidas han sido, vamos a decir, terminadas y han sido muertos en grandes cantidades por varios gobiernos que muchas veces han resultado ser anarquistas o emperadores o algunas religiones que por alguna otra razón han decidido exterminar otros que no piensan y no tienen el mismo culto que ellos. Esto siempre ha sido un riesgo latente para todos aquellos que buscan la libertad y cuando uno busca la libertad, como se ha dado en estos nuevos tiempos, se crean gobiernos y países con una especie de libre pensamiento donde se aceptan a toda clase de personas, toda clase de orígenes religiosos, de hablar y de pensar y muchos de estos han sido, pues, unas mezclas de nuevos, vamos a decir, gobiernos que se han originado a través de la historia. No es único de nuestro tiempo ni tampoco es único de los tiempos anteriores. Aunque podemos hablar que conforme el tiempo ha pasado y conforme la educación ha sido más general y conforme las personas tienen acceso a más información, pues existen muchos descubrimientos de quién eres tú como persona y de quiénes fueron tus antepasados y a qué estuvieron expuestos tus antepasados y más o menos hacer un cálculo hacia lo que tú o tus hijos serán expuestos en un futuro. Este probablemente sea un video algo, vamos a decir, polémico porque de lo que voy a hablar aquí es precisamente de un riesgo muy latente que ha existido siempre y seguirá existiendo pero que tiene que abordarse desde un punto de vista donde se aprecie, pues, la libertad, pero la libertad basada en el respeto ajeno, la libertad basada en muchos aspectos, pero es prácticamente imposible. Porque la creencia, la cultura, el idioma y muchas veces quién eres tú como persona influye mucho en estas decisiones. Quién eres tú como familia incluye mucho en estas decisiones. Bueno, les voy a hablar de algo que he visto yo creciendo un poco. Cuando yo vivía en México, en esta colonia tipo semirural de gente trabajadora, solo existía el término soy mexicano. Somos mexicanos. Uno veía a las personas, hasta la comunidad, y la mayoría de gente, si no es que todas, eran católicos. Católicos. Estoy hablando, desde que tenía uso de razón, vamos a decir, en el año de 1993, hacia abajo, desde que estaba en la escuela elementaria, a la escuela secundaria, me di cuenta, pues, que no solo existían católicos, sino que existían otros que se autonombraban cristianos, otros que se autonombraban testigos de Jehová, y por ahí veía uno, aquellos que venían de Estados Unidos, como misioneros, llamados los mormones. De hecho, en mi familia tengo tíos, hermanos de mi abuelo materno, que son mormones, que se caracterizan muchas veces por ser una mezcla entre personas que huyeron de Estados Unidos, de tez blanca, que huyeron a México, buscando esta supuesta libertad de religión, los mormones. Y tengo primos que son mezcla, ¿verdad? Y son mezcla también de religión, porque su padre, que viene siendo mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo, medio hermano, fue, pues, católico. Y al casarse con ella, con esta señora, se convirtió en mormón. Bueno, durante estos años de mi niñez, cuando este tío vino a visitarnos, nos encontrábamos con estos aspectos de odio religioso. La Virgen, o los santos, o las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, la cruz, todos aquellos que llamamos sacramentales, es decir, todas aquellas, vamos a decir, mano de obra artística, que representa una figura, como un retrato, vamos a decir, de los pasajes de la historia que se habla en la palabra de Dios, en la Biblia, tanto del Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento, que han sido bendecidos por un sacerdote católico. Y se sentía esta discriminación basada en la religión, ¿verdad? Usted no está en la verdad, este es el demonio, etcétera, etcétera. Cosas que tanto a mi abuelo como a nuestra familia nos molestaban, porque somos familia. Ahora, existía otro tipo de división que va más allá de la religión y demás. Es el hecho de que nuestras familias son mezcladas entre gente blanca, gente de tez blanca, y gente de tez morena. Muchas veces muy morena. Y gente muy blanca, muy blanca que parecen albinos. Y esto va tanto de un lado de mi familia como del otro. Es decir, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá. Y yo viví en ese ambiente donde en México se vivía esa discriminación no solamente basado en qué tanto poder adquisitivo tenías, sino en tu color de piel. Entonces, muchas veces yo viví esa discriminación que sin niño nunca me di cuenta, sin niño nunca realmente me entendía esto 100%, porque siempre tenía ese, vamos a decir, esa protección por parte de mis abuelos, más que nada. Mis padres trabajaban muy duro, ¿verdad? Tenían su negocio propio. Y bueno, esto es algo que no se da muy común. Es decir, cuando uno vive en una comunidad donde más o menos todo el mundo es homogéneo, o no existe este racismo, esta diferencia entre el color de tu tez o cuáles sean sus facciones físicas, o donde no existen esos prejuicios, yo vivía en esa comunidad que humildemente no tenía esos prejuicios. La mayoría eran católicos y pues abundaban, vamos a decir, no abundaban, sino que se veían aquí y allá ciertos vicios que fregaban a ciertas personas, ¿verdad? como el alcohol, las drogas, el fumar y quién sabe qué otras cosas, pero esas eran las tres cosas que yo veía siempre. Los que robaban, ¿verdad? Los que hacían daño a otras personas, los marihuanos, como les llamamos. Y también existían aquellas gentes que eran muy buenas, que eran gente que era trabajadora, que luchaba en el campo, que tenían sus ranchos, que tenían sus negocios, que eran obreros, etcétera, etcétera. Mi familia pues viene de esta mezcla entre dueños de negocios y obreros. Y traigo esta colación porque no fue sino hasta la secundaria y probablemente cuando regresé a México como ya adulto, incluso aquí en Estados Unidos, no sé, no sé, se siente más la discriminación basado en, vamos a decir, sí, en tu color, ¿verdad? pero no es tanto, es como una especie más de fanatismo en algunas personas. Pero se trabaja mucho en la homogeneidad, en el multiculturalismo, en la aceptación de la gente. Y bueno, esto ya fue una fase en los Estados Unidos desde los 60's, que en México no se vivió hasta los 80's, pero en Estados Unidos se vivió en los 60's, el famoso amor y paz, que trajo así un despertar de aceptación, de amor entre unos por otros, pero trajo un costo. Y el costo, muchas veces, es que conforme uno avanza en la aceptación de las personas, uno deja ciertas cosas. Por ejemplo, sus valores, sus creencias, su religión, muchas veces cuestiones morales que tus abuelos, tus ancestros, pues valoraban bastante y que se han perdido muchas veces. Pero entonces me di cuenta de esa discriminación. Al venir a Estados Unidos me di cuenta de la gran variedad de gente, tanto de religiones, tanto de teces de color, como de orígenes, es increíble. Y aquí se ha dado una especie de, vamos a decir, de laicismo, de ser laico, donde se trata uno de tener una especie de división entre tu religión y lo que es la política, lo que es la vida laica. Entonces, la religión se ha relegado a tu forma personal y bueno, entonces haces grupitos, ¿verdad?, basados en tus religiones, en tus morales, pero aparte haces otros subgrupos basados en tu origen, de país, porque no estamos hablando de razas, porque hablamos pues de una unión basada en tu origen de país, por ejemplo, el mexicano hace su grupito, el salvadoreño hace su grupito, el nicaragüense, el colombiano, etcétera, hacen su grupito y tienen esa historia y esa cultura en común, las comidas, las cantares, lo que disfrutan, las cosas de humor que disfrutan, etcétera, y algo que une muchas veces a nuestras culturas latinas es el fútbol y la religión y eso es lo que ha traído una unión aquí, una especie de subgrupo que se le llama latino, pero en México me he estado dando cuenta yo de un despertar que me preocupa, si así lo podemos llamar y ese es un despertar de los judíos, si lo podemos llamar despertar, como ustedes saben los grupos judíos han sido siempre una minoría hasta estos momentos o hasta hace unos años en muchos países del tercer mundo, fueron una mayoría muy importante en los países de Europa antes de los años de 1940, de 1920 a 1940 casi aniquilados y muchos de ellos expulsados, en ese momento muchos de los judíos de aquel entonces ya mezclan dentro de esas culturas dentro de esos países donde vivían inmigrando pues a otros países en América, la mayoría en América, muy pocos a Asia, muchos a Rusia, pero también viviendo persecución, entonces ahora vamos a decir en México se da mucho esto de descubrir de esa tradición, de esa reorganización que ha surgido entre estas personas que se identifican como judíos, pero no dándose cuenta de que muchas de aquellas personas que ya no se consideran judíos y que ahora se consideran cristianos y que vienen desde la época de Cristóbal Colón, desde la época de la Inquisición como le llaman y de la cual se quejan mucho y por buena razón porque se mató a mucha gente que basado en sus creencias judías de no querer cambiar fueron pues aniquiladas, no lo podemos negar estas partes de la historia como también no se puede borrar la parte de la historia de México de la masonería y como se trató de eliminar a los cristianos, a los católicos y recuerden que fue cuando se abrió esto del leer, del escribir donde la Biblia se empezó a difundir en tu idioma para que entendieras y como parte de tu entrar en defensa porque hubo estos grupos de tanto americanos como más que nada americanos protestantes que trataron de confundir las mentes de los pobres inocentes católicos para y se ha visto hasta ahorita hacer los subgrupos que se han convertido en una densidad de sectas y yo les llamo sectas en una densidad de religiones falsas que si son pseudo cristianas en realidad enseñan un odio por la tradición católica y confunden verdad los ven como maldad como demonio a la iglesia católica la ven como una perseguidora la ven como una falsa y todas estas son claro estas mentiras del anticristo que como hemos visto se ha difundido a través de todo el mundo esa especie de espíritu que habla del odio a Jesucristo de odio a la familia del odio al crear vida no matarla y pienso que eso ha sido una de las cosas vamos a decir que a nosotros como católicos nos hace débiles en ese sentido si así lo queremos llamar porque hemos aprendido un Cristo hemos aprendido de un Cristo que se nos ha venido mostrando desde el segundo concilio vaticano de amigo de tu chero de tu cuate de aquel que puedes hasta bailar con él o puedes hacer bromas y no importa todo está bien a comparación de aquel Cristo de antes del segundo concilio vaticano es decir antes de 1960 donde se apreciaba su sufrimiento su pasión el hecho de que él murió en la cruz por la salvación de todos los pecadores que somos todos nosotros y donde se enseñaba que el verdadero cristiano es decir el católico antes no había forma de distinguir esto el verdadero católico es un buen cristiano el buen cristiano es un verdadero católico el cual veía que ese sufrimiento de nuestro señor Jesucristo nos daba una vida eterna y a la vez se entendía y se practicaba que la perfección del judaísmo era pues el catolicismo que por cuestión natural por cuestión del Mesías que es Jesús se vino a transformar el judaísmo al catolicismo y que esto es pues el reino de Dios de la tierra todo esto ha venido cambiando ahora hay estos pequeños grupos judíos en México y algunos de esos ejemplos los podemos ver en gente famosa por ahí tengo un video de Jacobo Sabudovsky y de otros gentes que se han se han autodescubierto judíos y que vivieron en un mundo cristiano totalmente y que no se dan cuenta que el judío no es solamente blanco el judío no es solamente de origen ruso o de origen europeo es también de origen oriental es decir de la zona de Jerusalén de la zona árabe de todos estos lugares que a través del tiempo descubrió la verdad a través de Cristo y se transformó en un católico en un cristiano y que a la vez abundan en toda Latinoamérica muchos de ellos ya comprobado de los apellidos de aquellos que vinieron del origen español pero también del origen inglés del origen polaco del origen ruso por ejemplo los safardinos los safardi los safarinos de origen judío que llegaron a España y que por mucho tiempo tuvieron ese vamos a decir ese plasma de religión muchos de ellos se conservaron judíos pero otros se transformaron en el cristianismo y esos que se convirtieron en el cristianismo siguieron el cristianismo con una gran fe y una gran devoción muchos de ellos ahora parte de la ancestricidad de muchos de nosotros los mexicanos de ti de mí de muchos otros porque se sabe y se ha descubierto que todos aquellos cuyos apellidos son o terminan en EZ Vázquez Gutiérrez López Sánchez Martínez Rodríguez apellidos así que terminan en EZ Márquez y otros que no tanto por ejemplo el origen del apellido Miranda por ejemplo y otros apellidos que que en sí representan o significan algo en hebreo se sabe pues que toda esta gente es sus ancestros si así lo pueden llamar de algún tipo de origen judío porque recordemos incluso la Biblia nos enseña que fueron trece trece como se le llaman trece tribus doce de ellas identificadas y una que aún no se identifica totalmente y que se cree que son la gente de origen indígena en Latinoamérica pero el judío no es blanco el judío claro hay judíos blancos pero hay judíos morenos hay judíos negros hay judíos de todo color pero se ve esa gran discriminación entre ya como también existe discriminación entre la gente que ahora incluso se llama cristiana y católica que claro en algunas comunidades no se ve tanto en algunas comunidades esto no existe en algunas familias tampoco existe porque existe la persona cuyo padre es blanco y la madre es indígena o morenita o el padre es indígena o morenita y la madre es blanca o negrito y moreno blanco o negro como sea pero une esa religión y entonces no existe esa digamos ese prejuicio del color no existe ese prejuicio del origen tampoco pero eso es algo que me preocupa hoy porque estos grupos neo judíos que han surgido descubren pues ahora su antepasado y dicen que bueno aquellos judíos que fueron transformados cripto judíos que les llaman que fueron transformados en católicos en cristianos pues fueron forzados y que tenían unas imágenes más grandes que los mismos católicos para demostrar que eran más católicos que los católicos o que rezaban falsamente rosario o que iban a misa y tomaban la carestía y hacían todo eso falsamente para que no se les discriminara yo pienso que podríamos pensar que eso pudiese ser cierto es decir alguien que tiene una convicción cristiana puede hacer eso falso puede rezar el rosario falso puede ir en una tradición cristiana falsamente para aparentar algo que no son claro que no eso es una falsedad por lo tanto aquel que se ha convertido al cristianismo al catolicismo es y seguirá siendo cristiano el gran enfrentamiento que viene que nuestra madre adorada la virgen del cielo la virgen maría nos ha venido avisando a través de las grandes revelaciones tanto de fátima como de lourdes como de nuestra madre la virgen del carmen anteriormente desde el año 1200 de lourdes de 1400 de fátima de los 70's y incluso ahora se dice de međugorje aunque no existe esa esa profecía tanto entonces hay una especie de de cuestionamiento en cuanto a cuestión de međugorje pero por ejemplo la virgen de guadalupe en 1500 1600 la transformación de aquellos indígenas que adoraban a estos dioses aztecas y mayas y se han convertido al catolicismo es una falsedad que digan que a muchos se les inculcó de una forma grotesca y que se les mató y que se les obligó y que se les hizo esclavos porque eso es mentira la fe nace a través del convencimiento a través de la misión de la evangelización que se da a raíz de conocer la verdad pero es algo que ha venido disminuyéndose y es algo que es latente y existe existe la masonería existe el demonio existe lo diabólico existe lo anticristiano lo anticristo no no te dejes convencer por toda esta propaganda que existe que ahora le da a martillazos a la iglesia católica y que de verdad te digo el masonerismo está pero bien inculcado en grandes poderes por ejemplo en México la masonería es algo cierto ha existido y existe y está ahí latente existió desde los gobiernos desde Plutarco en las calles incluso hasta la fecha ahora se ve mucho el judío el judío que está alcanzando el judío blanco que ha estado tomando posición de muchos cargos en nuestro gobierno y se beneficia de la laicidad de ser laico como es el gobierno en México que lo vino a traer el masonerismo y se basa en eso para hacer grandes cambios que no necesariamente el judío vamos a decir no estoy solamente hablando del judío estoy hablando de otras gentes de otras personas incluso aquellos que lamentablemente ahora se consideran ateos que en realidad sus orígenes son cristianos y están en gran riesgo de perder hasta su vida porque están dándole el poder a aquellos que buscan acabar con el cristianismo y aquellos que entran ahora al poder si tú te das cuenta simplemente ve a tu alrededor y ve qué son sus orígenes y de dónde vienen y qué es lo que practican muchos son falsos cristianos se puede ver y por lo tanto si queremos un futuro donde el cristianismo sea clave para nuestro bienestar porque el cristianismo de verdad busca la paz y la convivencia si ustedes se fijan el cristiano siempre ha buscado esa convivencia siempre ha sido amistoso siempre ha sido le da bienvenida a otros grupos los atiende los ayuda ese es el catolicismo y es esa es esa parte de nosotros que también nos hace vulnerables a a estos grupos que si bien son benignos porque empezaron siendo ellos mismos perseguidos siendo gente inmigrante también ahora están tomando poder y entonces vienen a relucir todos estos prejuicios de los cuales yo tengo que hacer a ustedes saber de ese gran peligro ese gran peligro que viene en el futuro que es precisamente dejando tu fe les das pues cabida a otra gente que trae una fe anticristiana y que busca precisamente eliminar al cristianismo a tus creencias cristianas y eso es un gran peligro por lo tanto yo quiero hablar un poquito acerca de esto pues y darte a conocer ese peligro bueno es algo para pensar espero no lo tomen esto como algo prejuicioso sino como un despertar y un ver de que necesitas tú reconocer tu religión cristiana que necesitas apoyar a tu religión y como política necesitamos avanzar para no perder ese plano y para beneficiar a nuestros hijos en un futuro porque si no acabaremos siendo pues minorías que cuyos prejuicios de la mayoría anitilarán amartillarán nuestra fe y nuestro futuro nuestra educación nuestro potencial éxito en nuestros países donde quiera que nos encontremos bueno amigos hasta pronto pido a Dios por todos nosotros y te despidan por todos nosotros también hasta pronto bye